Un cliente de una carnicería desarmó a un presunto delincuente y logró frustrar un asalto al establecimiento ubicado en Monterrey, Nuevo León. Los hechos se registraron la mañana de este lunes en la carnicería, Carnes Cares, que se encuentra en Avenida Las Rocas cuando un hombre armado ingresó al local. Tras amagar a la cajera, el sujeto se distrae un instante con un cliente que se acercaba a la puerta de salida, momento que fue aprovechado por otro comprador que logra quitarle el arma de fuego. Luego de jaloneos, el presunto delincuente logra escapar, sin embargo, empleados del lugar intervienen y finalmente someten al sujeto. Oficiales de la policía estatal arribaron al lugar para trasladar al hombre ante las autoridades correspondientes, en donde se determinará su situación jurídica. Por Carmen Ortega.